Somos del aire caballeros que vigilando vamos el suelo español Sobre mi pecho hay unas alas que abrazan el emblema de paz y de honor El cielo estancia y aliado del riesgo y sacrificio nuestra identidad Fiel a mi deber vigilar, tratando siempre de ayudar y no olvidaré nunca mi seguridad Somos del aire caballeros que vigilando vamos el suelo español Sobre mi pecho hay unas alas que abrazan el emblema de paz y de honor El cielo estancia y aliado del riesgo y sacrificio nuestra identidad Fiel a mi deber vigilar, tratando siempre de ayudar y no olvidaré nunca mi seguridad Soy guardia civil, el servicio aéreo Cuando vuelo es mi misión, dar auxilio y protección Soy guardia civil, brillan mis alas bajo el sol Orgulloso caballero del servicio aéreo Soy guardia civil, el servicio aéreo Soy guardia civil, el servicio aéreo Auxilio y protección, soy guardia civil, brillar mis alas bajo el sol, orgulloso caballero del servicio aéreo.